Murat Basoglu es un actor turco nacido en provincia de Esmerina el 28 de mayo de 1968. En España lo hemos conocido gracias a la emisión de Yilek Okusu cuya traducción es con olor a fresas y en este vídeo queridos seguidores vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que aparece en pantalla. Mientras tanto recordar que en la descripción del vídeo tendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se va incorporando nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Murat, en qué serie lo habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!